Hola, muy buenas tardes a todos mis clientes en especial, clientes o no, clientes que no conozco, estamos a sus órdenes atendiéndole como ustedes se merecen, tenemos arrocito con leche, tamales de leche, canarios, tamales de chile, tenemos extensos sortidos, gelatinas, estamos a sus órdenes en sus domicilios o en la calle donde usted me encuentre, estamos a sus órdenes. Recuerde que se le atiende atención personal directamente de su propietario. Muchas gracias por su preferencia ya que para nosotros nos es un honor atenderle como usted se merece. Muchas gracias. Claro que también manejamos vía telefónica, usted me pide el número, saludamos con todo gusto para que usted lo tenga y en el momento que usted no me ubique me eche un colazo. Muchas gracias.